Enfocarte como publicación es resultado o producto de investigación asociada a un proyecto con el mismo nombre que trabajamos junto con el programa de psicología y la licenciatura en educación. Inicialmente se planteó como una publicación interna y consideramos supremamente importante después de una serie de talleres que se realizaron dentro del proyecto como tal ampliar la visión y convertirla en una publicación más integral que incluyera la visión regional de lo que se está haciendo actualmente a nivel de audiovisuales. Enfocarte pone en foco precisamente ese nuevo discurso que se realiza desde la televisión, desde el cine, desde los medios, desde los nuevos medios de comunicación y las redes sociales en la óptica del investigador en comunicación. En el libro Enfocarte presenta uno de los capítulos denominados lectura crítica de las narrativas de violencia. Este capítulo partió de una pregunta orientadora que se diseñó y se formuló con los estudiantes. La pregunta orientadora es ¿cómo potencializar el pensamiento crítico en los estudiantes de Uniminuto VD a través de la lectura crítica de las narrativas de violencia que se legitiman en la cotidianidad? A partir de esta pregunta orientadora entonces se fue estructurando como tres temas centrales. Uno, estas narrativas misionales que nos invitan a la transformación social. Dos, las narrativas de violencia que se legitiman en la cotidianidad incluso en el contexto del aula. Y tres, las narrativas alternativas que surgen de un proceso colaborativo y de construcción conjunta con los estudiantes. Como iniciativa efectivamente tiene la vinculación o la participación de autores externos como Omar Rincón que es un crítico de cine y televisión muy reconocido en Colombia al igual que Jerónimo Rivera que también nos acompañó como tallerista y como autor dentro de esta primera edición del libro. Y otros autores dentro del programa que son también docentes a nivel nacional de programas de comunicación social. La invitación que me gustaría hacer a los compañeros docentes y también a los estudiantes es que desde los semilleros de investigación se generen iniciativas que permitan hacer lectura del contexto social y que también permitan articular las teorías tal como lo propone el enfoque fractiológico de la Uniminuto. De este modo lo que buscamos es que empecemos a ser más coherentes con la transformación social que tanto se promueve desde la misión Uniminuto.